Para poner en alto las problemáticas de inseguridad en todas las cuadras del distrito de Casagrande, el capitán Marco Vela Panduro viene promoviendo el proyecto Mi Cuadra Segura. Bueno, el día 31 de julio, en reunión de Codice, que se ha aprobado un pequeño plan piloto, que se llama Mi Cuadra Segura. Este plan piloto de qué consta, por circunstancias de que la delincuencia a veces nos sobrepasa, y como quien dice la seguridad ciudadana es tarea de todos, Policía Nacional, Municipalidad y los mismos pobladores, en tal sentido, a nivel Codice se ha aprobado este, este plancito que se llama Mi Cuadra Segura. Este proyecto consiste en la organización vecinal para adquirir e instalar una cámara de seguridad más una bocina, para la vigilancia de cada cuadra del distrito que constaría de un presupuesto cómodo. Es organizar a los vecinos de una sola cuadra, con la intención de que se adquiera dos equipos, una alarma y un altavoz. Incluso acá me he tomado la molestia de verificar las páginas de Sodimax, cualquier persona puede ingresar, y los precios oscilan desde 29 soles hasta 200 soles. No es demasiado costoso. Ahora, este es un programa micro, ¿no?, destinado solamente a una cuadra. Estas son medidas preventivas. Estas alarmas incluso funcionan con torremoto. ¿De qué consta? Que ante un hecho ilícito, los vecinos que se percatan eso, que sucede eso en su cuadra, ellos activan eso, ¿no?, con torremoto. Eso va a generar una bulla, un escándalo. Y como sabemos que el delincuente lo que menos quiere es el escándalo, la bulla, lo cual nos va a permitir que el delincuente no cometa el hecho ilícito, o si lo está cometiendo, lo deje de hacer para que huya. Asimismo, ahí son dos pasos, ¿no? Uno que activan la alarma y otro que comunican acá a la comisaría. El efectivo policial de acá se vaya al lugar de los hechos. Como comprenderá, Casagrande no es muy extenso. Llegarán al lugar en dos, tres minutos. Pero los delincuentes solamente necesitan 20, 30 segundos para cometer ilícitos. Y siempre estamos llegando después que se andó a la fuga. Con esta medida lo que nosotros queremos es que los vecinos también pongan su granito de arena y se comprometan lo que es seguridad ciudadana. Lo importante de este trabajo en conjunto es buscar el resguardo de la integridad de los moradores para alertar y denunciar el hecho sin necesidad de exponerse al peligro. Con este plan, este piloto de mi cuadra segura, lo que se está evitando es que el vecino se exponga. ¿Se exponga en qué sentido? En enfrentarse al delincuente, ¿no? Ay, está robando, ¿no? Simplemente de manera confidencial desde su casa, suficiente que vea desde su ventana, activa la alarma y el delincuente no va a saber quién ha dado la alarma, ¿no? Asimismo, el otro paso es adquirir un altavoz. ¿El altavoz de qué consta, no? De simplemente llamar la atención a personas, ¿no? De repente hay personas que están tomando en la vía pública, que están miccionando, que quieren fumar ahí con el altavoz, ¿no? Señor, estoy viendo, tal, ya comuniqué a la policía. Esos medios no es nuevo acá. Yo estaba buscando por internet y se ha aplicado en varios distritos, ¿no? Por ejemplo, en Vía El Salvador, en San Juan del Origancho. Y si funciona, son vecinos que se comprometen en su seguridad. Porque si bien es cierto, la policía y Serenazgo acudimos a los llamados, pero a veces no nos abastecemos, no sobrepasamos. En ese sentido, queremos que los vecinos también se comprometan un poquito. No es de mucho presupuesto y creo que nos va a dar un mayor alcance en lo que es la parte preventiva. Si su cuadra está interesada en colocar esta medida de seguridad, la Policía Nacional, junto al CODISEC y Seguridad Ciudadana, le brindarán el apoyo y el servicio técnico para la instalación respectiva. Bueno, acá, esta es una convocatoria para todos los vecinos. Los vecinos que están interesados en su cuadra, por favor, acérquense a la comisaría acá. Acá la vamos a hacer, este es un trabajo de manera planificada. Acá vamos a ir a la cuadra, vamos a ver en qué lugar estratégico se puede instalar la alarma. Vamos a la parte de la municipalidad, vamos a ver lo que es el aspecto técnico, la instalación, todo eso. Y ya este, como les explico, este es un programa netamente de seguridad ciudadana. Policía, CODISEC y Ciudadanos. Si bien mantener nuestra seguridad es tarea de la Policía Nacional, es necesario poner de nuestra parte para implementar las medidas de alerta ante los actos delictivos. Delincuentes, sonrían, los estamos vigilando. Policía, CODISEC y Ciudadanos.